Nuestro equipo se llama GAN y está conformado por Benjamín Velázquez, Nimar Bellestero y su servidor, que soy yo, Raúl Flores. Nuestro robot está basado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Panamá Nº 13, Acción por el Clima, cuya meta es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus afectaciones. Nuestra solución robótica está dividida en tres partes. Investigar, armar y codificar, donde cada uno expuso sus ideas investigando e indagando con el apoyo de la monestra tutora. Esta señalidad nos surgió debido a las afectaciones de nuestra comunidad y escuela, por los grandes cambios climáticos y grandes cantidades de basura que contaminan el río Gatuncillo. La construcción mecánica de la solución rescate y drenaje GAN es una mezcla de dos kits 9580-9585, utilizando seis ruedas, dos motores, un adaptador, cuatro engrenajes, dos bolas de rotación y un engrenaje pequeño, dos muñecos y varias piezas Lego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!